¿Qué es la juventud? Creo que la juventud es profundamente necesaria una cercanía al arte. Creo que el arte da una formación o al menos un modelado del espíritu y de ciertos conocimientos que le van a construir después es un sentido de la vida que probablemente no lo voy a encontrar en el resto de las ocasiones, en el resto de las cosas de la vida. Una feria de escultura ya es una cosa peculiar, es una cosa muy especial. Que haya una feria específica de escultura en una ciudad como Logroño creo que es una gran oportunidad. Yo no sé si es la única feria realmente de escultura que hay probablemente en toda Europa. Debe haber alguna más, pero yo desde luego no tengo noticia, sí me han comentado que hay alguna más, pero no tengo noticia real de ello. Que esté en España, que esté en Logroño, Logroño da mucho juego. Logroño es una ciudad de un tamaño muy vivible, un tamaño muy humano, donde ocurren por otro lado cosas importantes, donde está toda la industria del vino, su relación con el vino, que yo creo que la relación vino-arte es una relación muy, muy intensa, es una relación muy interesante. Esculto yo creo que está colocada en el panorama artístico en un nivel muy alto, en un nivel muy importante y va a crecer, evidentemente que va a crecer. ¿Qué le va a faltar o qué va a necesitar para que crezca? Evidentemente apoyos y coleccionismo, porque las ferias necesitan que tengan una parte comercial, es inevitable. No puede ser solamente un marco muy bonito y una experiencia estética estupenda, sino que necesita que los artistas y las galerías vivan de ello, vivan del arte, vivan de su trabajo. Entonces, de la escultura siempre es una dificultad muy grande. La mayor parte de los escultores tiene mucha dificultad para poder exponer, porque juntar suficientes piezas para hacer una exposición es muy complicado. Es muy caro además, porque los transportes implican mucho esfuerzo y, en general, la mayor parte de los escultores a veces tardan cuatro o cinco años en hacer una exposición. ¿Qué busco yo? Que me emocione su trabajo. Principalmente que me emocione su trabajo. Que yo vea su trabajo y realmente me produzca suficiente placer e inquietud, que yo vea, que me produzca una sensación de misterio suficiente y, a la vez, una cosa placentera. Yo no lo puedo evitar. Yo tengo una galería, pero soy artista. Y yo me acerco a la obra de cualquier otro artista con esa actitud de querer empaparme de esa obra. La feria necesita, primero y principal, de artistas. Si no hay artistas que tengan obra, no hay nada. Y después, evidentemente, para que sea una feria, es necesario que haya coleccionismo. Si no hay coleccionismo, pues los artistas hacen exposiciones, muy bien, están muy bien, son muy bonitas, nos gustan mucho, disfrutamos mucho de ellas, pero los artistas necesitan vivir. Entonces, el coleccionismo es fundamental. Fundamental para que una feria funcione, para que las galerías quieran volver a venir. Porque, claro, hay galerías que funcionan de maneras muy diferentes. Pero, desde luego, cualquier galería importante que venga con artistas de peso necesita tener una cierta garantía de que su obra se va a mover. Que el desplazamiento, todo lo que implica venir a una feria, y más con piezas importantes, es necesario que, de alguna manera, salgan esas piezas. Las piezas tienen que circular. Las obras tienen que moverse. No puede ser que las obras vuelvan a las galerías de nuevo. Yo entiendo que, además, aquí hay suficientes empresas, instituciones, personas privadas, incluso, que tienen capacidad y sensibilidad como para poder adquirir obras y crear un mercado de arte suficiente para que una feria como esta se mantenga y crezca.